Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este entrenamiento a través del cual te voy a enseñar cómo utilizar el e-learning de Builderall. Y este entrenamiento es básicamente dirigido a esos alumnos que tengo en la Academia Negocio Infinito y que en una reunión anterior me pidieron que hiciera un tutorial sobre el e-learning. Y bueno, decidí crear todo este curso para que aprendas cómo montar no solamente un tutorial, son varios tutoriales donde te voy a enseñar cómo crear un curso de forma virtual. Puede ser utilizado para cualquier área, cualquier materia, es independiente de cualquier profesión, lo puede utilizar cualquier persona, pero están dirigidos principalmente para las personas que están allí en la Academia Negocio Infinito. Y decidí crearlo de forma gratuita como parte de mi aporte para todo este problema que estamos afrontando, que nos ha hecho llegar a trabajar desde casa, que nos ha hecho pensar en la educación virtual como una alternativa para todos los profesores, para todos los tutores que trabajan en universidades, que trabajan en escuelas, que trabajan en cualquier institución educativa. Entonces, aquí decidí hacer este curso un poco más elaborado, son aproximadamente unas 15 clases que voy a editar y que voy a liberar aquí en mi canal de YouTube durante los siguientes 15 días. Y pues un poquito de paciencia, en dos semanas vas a tener ya todo el conocimiento, los tutoriales son muy cortos, son muy fáciles, súper didácticos, así que vas a tener tu curso muy pronto ya elaborado y a la venta en internet. Porque al final vamos a utilizar otra herramienta también de Filderol, que es muy potente, que es el Super Checkout, para poner este curso a la venta. Puedes crear un curso de lo que tú quieras y puedes colocarle el precio que tú quieras y venderlo como tú quieras. Lo que quiero es realmente con este video darte la bienvenida a este entrenamiento y ya te voy a pasar a decir enseguida para quién es este curso, a quién está dirigido y para quién definitivamente no es este entrenamiento. Este programa le sirve a profesores de instituciones educativas, escuelas, colegios y universidades. Como ustedes bien saben, pues estamos en plena pandemia. Esto ha obligado a un confinamiento. Tenemos que estar aislados en nuestras casas. Y por lo general, los profesores les ha tocado dictar las clases desde su casa, utilizando algún tipo de herramientas como la videoconferencia. Entonces, lo que queremos hacer con este entrenamiento, y para ello les serviría, porque lo que van es a grabar sus clases, a grabar sus cursos. Básicamente una clase es similar a la otra. Y bueno, esto se puede automatizar. Pueden grabar todos sus cursos y para eso les va a servir. Posteriormente, lo que tienen que estar es atendiendo cada una de las respuestas de los estudiantes, aclarando cada una de las dudas que tengan. Y esto lo pueden hacer en vivo, directamente, o las preguntas quedan grabadas y bueno, los estudiantes van a poder ver la respuesta que cada uno de los profesores les dé. Entonces, es indicado para ellos para que no tengan que estar haciendo labores repetitivas, para que no tengan también que estar tal vez desgastando su garganta con tanta explicación, ¿no? Y bueno, es muy poderoso porque ellos ya se dedican posteriormente a ver las clases desde otra óptica y poder corregirlas y poder, en próximas grabaciones, hacerlas de una forma más profesional. Pues sirve para saber también cómo están ellos interactuando con los alumnos. Bien. Sirve también para profesionales que quieren lanzar una academia online semi-automatizada para generar ingresos vendiendo cursos. O tal vez tú seas un profesional en algo, digamos en contaduría pública, o tal vez eres un comunicólogo, o comunicólogo, o tal vez eres psicólogo y quieres dictar algunos cursos que tal vez solamente tú sabes, que tal vez no haya mucha gente que sepa de esto y que ellos quieran adquirir ese conocimiento. Bien, tú puedes grabar tu curso, puedes automatizar tu academia, puedes automatizar el curso, puedes venderlo de forma recurrente y ganar ingresos en piloto casi que automático. También sirve para freelancer, para aquellos que son community manager, que son consultores, especialistas, que quieren posicionarse como referentes en su entorno. Entonces lo que pueden hacer es grabar cursos. Por ejemplo, los diseñadores gráficos pueden enseñar diseño gráfico a través de un curso, ¿no? Pueden enseñar Photoshop, pueden enseñar, qué sé yo, bueno, edición de video también es algo diferente, o cómo hacen una campaña a través de Facebook, o simplemente cómo elaboran cierto tipo de trabajo que otras personas pueden estar interesados en ello, bien sea para desarrollar pues sus propias campañas, o bien sean para tener un conocimiento general acerca de cómo lo hacen ellos. Este entrenamiento es para aquellos profesionales que quieren compartir su talento y ayudar a otras personas. Por ejemplo, tú puedes ser un coach, puedes ser un experto, un mentor, un gurú en algo, en un tema específico. Entonces puedes también grabar este entrenamiento, crearlo con el e-learning, que es lo que te voy a enseñar a utilizar y tenerlo a la venta de forma automatizada. También es para aquellos profesionales que quieren ofrecer el servicio de creación de escuelas online a su cliente. Tal vez tú seas un diseñador gráfico, tal vez seas un desarrollador web, un ingeniero de sistemas, una persona que se dedica a la creación de cursos por internet. Entonces puedes ofrecer estos servicios si es que aprendes a crear una academia o un curso online, o aprendes a desarrollar estas habilidades que te voy a enseñar hoy aquí y puedes prestar este servicio de la creación de escuelas o de cursos para muchos profesores o muchos tutores que tal vez no tienen el conocimiento técnico acerca de la creación de una escuela o de un curso virtual. Pero bueno, ¿para quién no es este programa? Aquí quiero ser muy claro con lo que te voy a decir a continuación, porque tal vez te estás haciendo una idea errónea, entonces quiero decirte para quién no es este programa. Si no estás dispuesto a pasar a la acción desde el minuto uno y comenzar a implementar mis enseñanzas en tu curso, este entrenamiento no es para ti. O sea, este es un curso práctico que estoy dictando y que tú puedes ir implementando de forma inmediata. Así que no va a pasar mucho tiempo antes de que ya tengas tu primer curso a la venta, pero tienes que pasar a la acción desde el primer minuto. Si no vas a darle prioridad a este proyecto, definitivamente no es para ti, porque necesitas determinación para lanzar y mantener un curso o una escuela que genere ingresos pasivos a diarios. Así que si esto va a ser un pasatiempo, pues definitivamente no es para ti. Es un curso que es relativamente corto, los videos no son muy largos, son tutoriales muy bien definidos y que tal vez ya mañana mismo puedas tener tu primer curso en internet, pero necesitas mucha determinación, ¿ok? Este es un programa 100% práctico que requiere de creación y configuración del contenido para venderlo de forma exitosa. Si no lo vas a hacer, entonces este entrenamiento no es para ti. Necesitas grabar el contenido, necesitas grabar todos los tutoriales, los videos, las clases, los PDFs, todo lo que requiera tu curso. Entonces aquí es donde debes pasar a la acción y crear todo muy rápido. Si estás pensando que vas a hacerte rico de la noche a la mañana, este programa no es para ti. También debo recalcarte que tendrás que invertir en herramientas para poder montar tu escuela. Si no lo vas a hacer, entonces este entrenamiento no es para ti.